Bueno. Bueno. Hola, buenos días. Buenos días, Adelita. ¿Quién habla? Leti, Leti López Castañeda. Mucho gusto, Leti. ¿Cómo está, Adelita? No sabe el gusto que me da escuchar su programa. Me alegra enormemente. Qué bueno que la alegramos y que usted está con nosotros. Mírenle, Adelita, yo trabajo sábados y domingos, pero cuando no trabajo, lo primero que hago es escuchar su programa. Me encanta, me encanta, me alegran. El dueto de Caín y Abel, cómo me encanta. Me da un gusto escucharlo. La música que tocan me hacen recordar de cuando yo era niña, cuando yo vivía con mis papás. Qué alegría me da escucharlos. Qué bueno, Leticia. ¿En dónde trabaja usted? Mire, yo trabajo cuidando unos niños. En la semana, de lunes a viernes, cuido unos bebés que son mi adoración. Son gemelitos y ya cumplieron un año y yo los tengo desde bebecitos. Y luego, sábados y domingos, cuido a la primita de los bebés que ya tiene siete años, pero la tengo también desde bebita. Ah, pues debe ser usted muy buena criando a los niños, porque si le llaman para cuidar a dos gemelos, es una hazaña, ¿eh? Pues sí, sí. Me encanta cuidarlos, los adoro y los voy viendo crecer y hacer tantas monerías que hacen y los quiero muchísimo. Qué buena, Leticia. Cuando entro un poco tarde, lo primero que hago es escucharlos a ustedes. Me encantan las canciones que tocan, lo que hablan, lo que platican. Me alegran la mañana. ¿Y cuál quiere escuchar este día? Adelita, es que no me sé el nombre, pero dice, este, hay un mar en mi pecho que me quita la vida, que me lleva muy lejos sin saber dónde voy. Sí se puede y me pueden hacer ese favor, pero no me sé el nombre. Vamos a ver quién la recuerda. Muchas gracias, Adelita. Buen día para usted y para todos, todos los que trabajan con ustedes. Gracias, Leti, igualmente. Bye. Adiós. ¿Cuál es esa? Es una que cantaba Cornelio Reina y es de él. Es una norteñita. ¿Sí? Sí. A ver, vamos el dueto. A ver. A ver cómo va esa canción. A ver, sí, a ver. 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 A ver, sí. A ver, sí, a ver. A ver, sí, a ver. A ver. A ver. A ver, sí.